Halloween en un suburbio Campanarios blancos a la salvaje luz lunar Y árboles dotados de un argentio fulgor Las altas chimeneas ven a los vampiros volar Mientras las herpías en el cielo superior Revoltean y ríen en derredor Pues la aldea muerta que bajo la luna yace Jamás llegó a brillar en el ocaso Creciendo en las profundidades de los muertos años Ahí donde el río de locura se abre paso Hasta lo profundo de un abismo en un pozo de sueños Un gelido viento sopia entre columnas de gavillas Enlevidos prados que resplandecen Y se desliza allí donde las lápidas brían Y los gules del cementerio agradecen La comida que ante ellos aparece Ni un hálito de los extraños dioses grises del cambio Que arrancarán desde el pasado lo que es suyo Podría acelerar esta hora en que un poder espectral Sobre el trono cósmico el sueño sembrará Liberando una desconocida vastedad Así que se extienden de nuevo el valle y la llanura Observados por ya olvidadas lunas Y los muertos saltan jubilosos Bajo los pálidos rayos De las oscuras fauces de la tumba manando Para sacudir al mundo con espanto Y todo aquello que surgirá por la mañana La pestilente fealdad De manzanas de ladrillos y piedra Con los demás algún día estarán Habitando junto a sombras de maldad Ladrarán pues en la sombra los lémures salvajes Y ascenderán leprosas espirales Pues tanto lo nuevo como lo viejo son iguales Del horror y de la muerte están sembrados Para por los abuesos del tiempo ser devorados Del horror y de la muerte